Hola a todos, mi nombre es Emil y en este video os traigo unos zapatitos de bebé tejidos a dos agujas. El zapatito tiene una medida en la suelda de 12,5 cm, que sería para un bebé de un año más o menos. Os cuento, es un zapatito muy fácil de tejer, está pensado para los principiantes ya que está tejido solo en punto del derecho. Es un tejido muy recto y tiene solo un poco de disminuciones y aumentos, pero por lo demás se teje todo recto. Los materiales que vamos a necesitar para realizar esos zapatitos son aproximadamente 40 gramos de este hilo que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 5 mm. Y los vamos a tejer con unas agujas de 4 mm para que quede más firme el tejido. También vamos a necesitar unas tijeras y una aguja de coser. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero montando los puntos. Tenemos que montar 36 puntos y por delante dejamos un cabo de unos 70 cm más o menos y por detrás dejamos el ovillo. Vamos a agarrar con los 3 dedos de abajo, agarramos los 2 hilos y con el índice y el pulgar sujetamos hacia arriba el hilo para que forme un triángulo. Luego lo que vamos a hacer es pasar por debajo de este triángulo, por el medio de la aguja y agarrar el hilo para que no se mueva. Y empezamos a montar los puntos. Primero, cogemos el hilo que está en el índice, luego agarramos el que está en el pulgar, luego agarramos el que está en el índice y soltamos por el medio del círculo que se forma. Otra vez, agarramos el que está en el pulgar, luego del índice, el círculo que se forma, pasamos por el medio de la aguja y soltamos el hilo. Otra vez, del pulgar, del índice y soltamos el hilo. Pulgar, índice y soltamos el hilo. Así continuamos hasta tener 36 puntos. De momento tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, una vez tengamos los 36 puntos, nos tiene que dar un cabo de unos 30 centímetros más o menos, que nos va a servir al final para rematar el tejido, para la costura. Y vamos a empezar ahora a tejer el patuguito primero con 2 hileras en punto del derecho. Así que empezamos. El primer punto. Pinchamos por el lado izquierdo, pasamos por encima de la aguja de atrás y sacamos el punto. Continuamos. El siguiente punto. Pinchamos por el lado izquierdo, pasamos el hilo y sacamos el siguiente punto. Y así continuamos hasta tejer los 36 puntos que tenemos en la primera hilera. Bueno, terminamos la primera hilera tejiendo todos los puntos en punto del derecho, desde el primer punto hasta el último. Aquí ya me quedan solo 4 puntos. Los tejemos también en punto del derecho. Y continuamos con la segunda hilera. Damos la vuelta para la segunda hilera y vamos a continuar. El primer punto a partir de ahora ya no lo vamos a tejer. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a deslizar a la aguja derecha sin tejerlo. Directamente lo pasamos por el lado izquierdo, pinchamos con la aguja y deslizamos el primer punto. Sin tejer, directamente tal y como está. Y empezamos a tejer desde el segundo punto para ello. Introducimos la aguja otra vez, pasamos el hilo y sacamos el nuevo punto. Otra vez, el siguiente punto, pasamos el hilo, sacamos nuevo punto. Y así continuamos con la segunda hilera. Tejiendo todos los puntos en punto del derecho, igual que en la primera hilera. Bueno, estoy terminando y la segunda hilera y vamos a continuar y con la tercera hilera. Realmente, damos primero la vuelta del tejido y ya tenemos las dos hileras. Lo que tenemos que hacer a continuación es tejer hasta tener 16 hileras en punto del derecho. Ya os dije, todo el patuco se teje solo en punto del derecho. Pero, en las hileras número 3, 5, 7 y 9 vamos a hacer aumentos. Otra vez, repito, en las hileras número 3, número 5, número 7 y número 9 vamos a hacer aumentos. Y los aumentos, ¿cómo son? Primero, el primer aumento sería después de, esta es la tercera hilera, empezamos con los primeros aumentos. Pasamos el punto de borde sin tejer, ya os dije, lo pinchamos por el lado izquierdo y lo soltamos. Y empezamos con el primer aumento. El primer aumento, tal y como hemos deslizado el primer punto, lo que vamos a hacer es, cogemos el hilo y vamos a hacer, vamos a enrollarlo así, lo vamos a envolver para que forme un círculo, mirad. Forma un círculo y este círculo lo agarramos a la aguja. Y este es el aumento, el primer aumento, después del primer punto. Es muy fácil. Vamos a continuar ahora tejiendo en punto del derecho hasta el último punto, donde justo antes del último punto vamos a hacer y el segundo aumento. Entonces tejemos todos los puntos hasta que nos quede solo un punto en la aguja izquierda. Y continuamos. Estoy llegando hasta el final de la tercera hilera. Como os dije, nos tiene que quedar solo un punto para poder hacer por delante el segundo aumento. Entonces, en la hilera número 3 hacemos dos aumentos. En la hilera número 5 hacemos dos aumentos. En la número 7 también dos aumentos. Y en la hilera número 9 también hacemos dos aumentos. Y el segundo aumento, ¿cómo es? Absolutamente de la misma manera. Agarramos el hilo, lo doblamos así que forme un círculo. Lo que podéis hacer es también directamente con el dedo. Girarlo y que forme un círculo. Y lo agarráis. Yo lo que hago es directamente así. Lo cojo así que por debajo el hilo del que viene del ovillo. Y agarro el círculo encima de la aguja. Y tejemos el último punto en punto del derecho también. Bueno, ya tenemos las tres hileras. Vamos a continuar con la cuarta hilera. En la cuarta hilera no hacemos nada. Ya que os dije, los aumentos se hacen solo en las hileras número 3, 5, 7 y 9. Entonces, el primer punto como siempre lo pasamos sin tejer. Y continuamos con los puntos del derecho en la cuarta hilera también. Todos los puntos los tejemos en punto del derecho. Bueno, estoy terminando la cuarta hilera tejiendo todos los puntos en punto del derecho. Este es el aumento de la vuelta anterior, de la hilera anterior. Lo dejemos también. El último también en punto del derecho. Y terminamos con la hilera 4. Bueno, si hemos aumentado en la hilera anterior dos puntos, tenemos que tener 38 puntos. Y como os dije, tenemos que continuar hasta la hilera número 16. Donde si todo va bien, si hacemos bien los aumentos en las hileras número 2, perdón, 3, 5, 7 y 9. Tenemos que terminar con 44 puntos. Así que continuamos así hasta la hilera número 16. Y no os olvidéis, otra vez os repito, con el riesgo de ser pesado, pero los aumentos están en la hilera número 3, 5, 7 y 9. Bueno, así es como nos quedan las 16 hileras. Si hemos hecho los últimos aumentos en la hilera número 9, eso quiere decir que después de la hilera número 9 hasta la hilera número 16 no hacemos ningún aumento. De hecho, eso se nota en el mismo tejido. Veréis que después de la segunda hilera el tejido va aumentando hacia una curva hacia afuera y luego sigue recto. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con otras 8 hileras tejiendo en punto del derecho, pero haciendo disminuciones. Y las disminuciones las vamos a hacer en las hileras número 17, 19, 21 y 23. Empezamos con la hilera número 17, pasamos el primer punto, como siempre, sin tejerlo, desplazamos a la aguja derecha sin tejerlo. Ahora lo que vamos a hacer es el primer aumento, y el primer aumento es después del primer punto, que serían los siguientes dos puntos, 1 y 2, tejerlos juntos en puntos del derecho. Así que agarramos, metemos la aguja por el medio de los dos puntos, y los tejemos juntos en puntos del derecho. Igual que tejemos un punto, pero tejemos dos. Y continuamos tejiendo en puntos del derecho hasta los últimos tres puntos, donde vamos a hacer la otra disminución. Bueno, llegamos hasta los últimos tres puntos, y como os dije, aquí hacemos la otra disminución, que serían los dos puntos juntos antes del último punto, los tejemos juntos otra vez en puntos del derecho. Así que, introducimos la aguja, los tejemos, pasamos el hilo, sacamos el nuevo punto, y tejemos, y el último punto, punto del derecho en punto de muerte. Damos la vuelta, y continuamos con la hilera número 18. Otra vez os repito, continuamos con la hilera número 20, hasta la hilera número 24, perdón, continuamos hasta la hilera número 24, y en la hilera número 17, 19, 21 y 23, hacemos dos disminuciones en cada una de ellas. Y si todo va bien, después de la hilera número 24, y si todo va bien, después de la hilera número 24, nos tiene que dar otra vez los mismos 36 puntos con los que hemos empezado el tejido. Así que, continuamos. Esta es la hilera número 18. En la siguiente hilera número 19, otra vez hacemos las mismas disminuciones. Bueno, así es como nos quedan las 24 hileras, y otra vez volvemos a tener 36 puntos, veréis que otra vez se está estrechando el tejido, igual que va aumentando en la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con dos hileras de disminuciones, en las que vamos a definir la lengüeta. Entonces, por el lado derecho del tejido, vamos a empezar con seis disminuciones, luego vamos a terminar el tejido tejiendo en punto del derecho hasta el final, y luego por la parte al revés, vamos a continuar con otras seis disminuciones. En este caso serán simples disminuciones, no vamos a hacer dos puntos juntos en punto del derecho. Entonces, por la parte al revés, cuando terminemos con las seis disminuciones, vamos a terminar otra vez el tejido, y vamos a continuar tejiendo la lengüeta. Y vamos a continuar. Primero desplazamos, dejamos el hilo por delante, y desplazamos este primer punto a la aguja derecha. Y vamos a tejer, pasamos por detrás este hilo, por detrás de las agujas, y tejemos el siguiente punto en punto del derecho. Entonces, lo tejemos, y lo que vamos a hacer es, el primer punto que no hemos tejido, lo vamos a agarrar con la aguja izquierda, y lo pasamos encima del punto que acabamos de tejer. Esto se llama una simple disminución. Otra vez os voy a enseñar, otra vez os voy a enseñar. Tejemos el siguiente punto, el punto del derecho, lo tejemos, y el anterior, el punto anterior, lo agarramos con la aguja izquierda, y lo pasamos por encima del que acabamos de tejer. Otra vez hemos disminuido un punto, una simple disminución. Ya tenemos dos puntos disminuidos, continuamos. Tres puntos, tres puntos, tejemos en punto del derecho, y el anterior lo agarramos con la aguja izquierda, y lo pasamos encima del que acabamos de tejer. Ya hemos disminuido tres puntos. Tres puntos, cuatro, cinco, y último punto, seis. Bueno, ya hemos disminuido seis puntos, y lo que vamos a hacer es continuar con esta hilera tejiendo el resto de los puntos en punto del derecho, hasta terminar la hilera. Así que continuamos tejiendo todos los puntos en punto del derecho. Bueno, estoy llegando hasta el final de la hilera, y lo que vamos a hacer es, por la parte al revés, hacer otros seis disminuciones. Así que, para continuar con la lengüeta necesitamos disminuir por este lado, y por este lado seis puntos. Así que empezamos, el primer punto otra vez, sin tejer, tejemos el siguiente punto en punto del derecho. El anterior lo agarramos, y lo pasamos encima del que acabamos de tejer. Ya tenemos un punto disminuido. Continuamos. Tejemos el siguiente punto. El anterior lo pasamos encima del que acabamos de tejer. Ya tenemos dos puntos disminuidos. Continuamos. Tres. Cuatro. Cinco. Y último punto, última disminución. Seis puntos. Entonces, por la parte al revés, también hemos disminuido seis puntos. Y continuamos tejiendo en punto del derecho otra vez, hasta terminar, y esta hilera por la parte al revés del tejido. Bueno, estoy terminando la hilera por la parte al revés, y si todo va bien, tenemos que tener veinticuatro puntos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo la lengüeta en ocho hileras. Entonces, tal y como estamos, los veinticuatro puntos los vamos a tejer en ocho hileras en punto del derecho, igual que hasta ahora, sin hacer ningún aumento ni ninguna disminución. Con una sola diferencia, que el punto de borde lo vamos a cambiar, no lo vamos a pinchar por el lado izquierdo, sino por el lado derecho. Desplazamos el hilo, pasamos por detrás el hilo, y continuamos tejiendo en punto del derecho. Esta es la primera hilera, continuamos hasta tener en total ocho hileras para la lengüeta. Bueno, así es como nos queda ahí la lengüeta, las ocho hileras, y lo que vamos a hacer es ya cerrar los puntos. Estamos en la recta final, nos queda solo cerrar los puntos y coser el patoquito. Así que vamos a desplazar el primer punto a la aguja derecha. Y lo que vamos a hacer es tejer el siguiente punto en punto del derecho, igual que en la parte de antes de la lengüeta, los seis puntos donde hemos disminuido. Las disminuciones son absolutamente las mismas. Tejemos el siguiente punto en punto del derecho, y el anterior lo agarramos y lo pasamos encima del que acabamos de tejer. Así continuamos hasta terminar de cerrar todos los puntos, hasta que nos quede solo un punto por delante. Una vez nos queda solo un punto, vamos a cortar el hilo a unos 30 centímetros, y lo vamos a pasar el hilo por el medio del último punto. Abrimos un poquito el punto y pasamos por el medio el hilo. Lo que vamos a hacer es con la aguja vamos a terminar ya y el patuco cosiendo primero. Vamos a empezar primero. Doblamos el patuco tal y como está, o sea, tenemos el hilo por este lado con el que hemos cerrado, y doblamos por la mitad. Y con la aguja primero vamos a desplazar el hilo hasta esta esquina. ¿Cómo lo hacemos? Pasando por el medio de esos puntos, aquí, mirad, pasamos el hilo para poder desplazarlo. Luego, lo que vamos a hacer es, esos dos extremos de aquí los vamos a coser, los seis puntos, donde hemos disminuido los seis puntos, mirad. Primero, por aquí pasamos el hilo, por el que llegue hasta aquí y empezamos. Por ambos lados a coser, es una costura muy simple. Simplemente por ambos lados pasamos por la mitad del punto la aguja. Esto es la parte superior del zapatito. Una vez terminemos con esos seis puntos aquí, lo que vamos a hacer es empezar a coser los puntos de borde. Para ello. Veréis que se forman como unos nudos los puntos de borde. Y para ello pasamos por el medio del punto de borde. Por este lado. Luego, por el otro lado, también buscamos el punto de borde. El nudito. Por el medio del nudo. Pasamos. Luego, otra vez por este lado volvemos. Por el medio del nudo. Por este lado también. Otra vez volvemos por este lado a buscar el nudo. Y así continuamos hasta terminar con todos los puntos del borde. Hasta llegar a la parte de la suela. Una vez tengamos la costura hasta la parte de la suela, aquí vamos a rematar este hilo. Y vamos a continuar con el hilo que hemos dejado antes. Al montar los puntos. Primero aquí vamos a rematar la costura del todo. Vamos a dejarlo de momento así. Este hilo. Y vamos a continuar con este hilo. La costura en la parte de la suela es todavía más fácil. Simplemente vamos a ir tornando un nudito por cada lado hasta que terminemos un punto por cada lado. Hasta aquí tenemos un nudo y aquí también. Pasamos por el medio. Luego por este lado también. Así todos los puntos hasta que lleguemos a la parte del talón. Estoy terminando la parte del talón y aquí ya tenemos que rematar el hilo. El hilo como lo rematamos. Es muy fácil. Simplemente por el medio de la costura. Introducimos aquí por el medio de la costura la aguja. No hace falta que hagáis ningún nudo. Es un zapatito de bebé. Por mucho uso que le dé no lo va a romper. Cortamos el hilo y con el otro hilo vamos a hacer absolutamente lo mismo pero en dirección contraria. No. Es más fácil. Es más fácil. y bueno así es como nos quedan los patoquitos espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir la página de facebook, instagram o los comentarios de youtube donde también os invito a suscribir es gratis, hasta luego